¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman, dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más atrevidos, o capitán, mi capitán. Aclararé ciertos rumores para que no se den por hechos. Sí, yo estudié en el infernal Welton, y sobreviví, y no. En esa época yo no era el gigante mental que tienen ante ustedes. Yo era el equivalente intelectual de un enclenque muchacho. Cuando iba a la playa, la gente solía tirarme libros de Byron a la cara. Bien. Señor... Pitch. Qué apellido tan poco agraciado. ¿Dónde está usted, señor Pitch? Pitch. ¿Quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema. ¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo? Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen? Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias, señor Pitch. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo. Repletos de hormonas igual que ustedes. Invencibles, como ustedes se sienten. Todo les va bien tan popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, que no se sienten. No se sienten. No se sienten. No se sienten. Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? ¿Lo ven? Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Pues ya. CC por Antarctica Films Argentina